...on Empire, vamos a ver ahora a iniciar la pantalla con Rambridge que estuvo chocando ahí regalándonos cuantos segundos, esto no le puedes hacer contra el equipo de Shock the World, ahí tenemos ya Drift trabajando en conjunto con Dualitat para tratar de pegar un poquito de daño y tratar de agarrar ese overshield, sin embargo lo van a estar quemando ahí, se adelantaron un poquito bien el enfrentamiento, números se van a estar cayendo ya dos por parte del equipo de Impulse y viene el empuje muy bien por parte del equipo de Shock the World, vamos a ver a Critical que se encuentra bastante mal herido aquí sobre el exterior de azul, vamos a ver como empieza a tratar de derrotar hacia Pitt, está manteniéndose con vida lo más que puede Sebastián, no se ha dado cuenta que tiene atrás a Timmy, va a tratar de aquí pegarle unos cachazos, unas nalgadas, está ciego Timmy, no supo ni qué pasó, no supo ni qué sucedió, la paquiao aplico ahí. Exactamente, y eso es la Chávez Junior diría yo, porque neta si no le dio pero a nada. Exactamente, es desde que me imaginé por ahí a Homero Simpson recibiendo los golpes de Tyson, pero bueno aguantó muchísimo simplemente porque no le dio y muy bien ahí. Y es lo que comentamos en un principio, hay que mantener quien gane este opening y mantenga su set up, va a ser el dominante, pero no se va a poner complicado, tenemos la vica por parte de estos muchachos, vamos a ver Shock the World si sigue con esta diferencia, vemos por ahí excelente Drift con muy buenos disparos en ese headshot, pero también por allá Zeus desquitándose, vamos por acá rapidísimo tirando Nates con todo lo que viene siendo Gambino y hay presión por todos lados y no puedes, no puedes atacar de más sabiendo que tienes dominada una zona del mapa, es lo que me gusta, están tratando de derrotar y mantener posición a estos muchachos de Shock the World. Así es y bueno pues ahí esos enfrentamientos que ganó el equipo de Shock the World fueron bastante importantes para poder mantener el reset de esas bases que tenían en control, sin embargo ya van a estar cayendo unos cuantos jugadores por parte de la escuadra de Shock the World, lo cual ayuda al equipo de Impulse para empezar a tener ya un poquito de puntos en el marcador, ya van 6 a 10 y están manteniendo el control muy bien por parte del equipo de Impulse, manteniéndose con vida. Nuevamente están haciendo Outlane del equipo de Shock the World, ya cayó Drift, ya cayó Dualitas, ya cayó Atsu, ya está respondiendo Gambino nuevamente, viene la rotación ahora sobre la base azul para tratar de sacar ese Triple Cap, van por el todo, por el todo va la rotación. Aquí ya está haciendo el Triple Cap muy bien por parte de ellos, haciendo, forzando, les pone nuevamente la base roja. Este es el de estrategia que se tiene que manejar en este mapa, es muy difícil manejar un Triple Cap cuando los equipos están balanceados en tema de skill, pero bueno ya está saliendo aquí ese Overshield muy bien timeado por parte de Sebastián Dualitas con un 9.46 y lo está tomando ahí, ojo recuerden cada 2 minutos está saliendo este Power Up y bueno viene el enfrentamiento de Dualitas aquí que se está llevando a mágico con dos buenos cachazos, viene el enfrentamiento excelente Double Kill por parte de Dualitas, viene la rotación ahora aquí sobre el Callejón Rojo. Van a tratar de mantener el control de ese Pit, Timmy muy bien haciendo el reset, pero ya están colapsando el equipo completo de Shock The World y ojo porque los enfrentamientos los están empezando a ganar el equipo de Shock The World, por fin ya están haciendo la captura de esa base para hacer el Double Cap para hacer puntos, pero ya se los va a estar quitando nuevamente el equipo de Impulse y nuevamente van a estar puntuando en el mapa. Lo que comentábamos, puede que esté muy cerrada la partida, sabemos que Shock The World tiene muy buenos jugadores también, obviamente ambos equipos están hechos de muchas armas, pero aquí estamos viendo en pantalla, de hecho que sí está cerrada entre comillas la partida, en cualquier momento se puede dar la vuelta, no hace mucha la puntuación de diferencia, sabemos que pueden llegar a congelar por bastante tiempo y Shock The World es experto en eso, conozco que por allá están sorprendiendo, excelente con este Gran Power, muy bien Dualitas llevando este montillo. De hecho fue el bote, se suicidó con el bote, pero bueno fue trade de alguna manera, entonces de cualquier manera ya se va muy bien en el juego, creo que fue una buena decisión, ahí muy bien por parte de Hats utilizando ese Noob como, pero bueno logró hacer un trade con Critical, le estuvo una jugada decente, 2-3 más o menos ahí, ya se está empezando a poner al corriente un poquito el equipo de Shock The World, excelente kill por parte de Gambino, ya les iban a estar quitando ese punto de Pit que les estaba ayudando para empatar ya este marcador. 27-29, ahí Drip poniendo unos cuantos tiros, hacían un poco de daño, pero su equipo va a estar finalizando el kill, va a estar cayendo también ya, viene Gambino ahora a hacer el empuje aquí contra Mágico, vamos a ver que puede hacer, Gambino haciendo el trade, y se están tradeando bastante, pero creo que en estos trades el que se está llevando la ventaja es el equipo de Shock The World, lo está haciendo en los momentos adecuados, lo cual le permite seguir puntuando. Exactamente, y de hecho seguimos, seguimos viendo que hay muchísima agresividad por parte de estos muchachos, hay que, sí, tienen el ownership de hecho y aguas, aguas, hay que tenerlo en cuenta, vamos a ver por allá rapidísimo, este muchacho que viene también ya a dar support y de volver a capturar la zona, cuando vemos que por allá también viene este jugador a tratar de robar, pero va a ser muy difícil para Mágico, ya los tiene por ahí, son los algunos, aquí ya están asaltados en la casa por atrás, muy bien, Critical Warrior también, y bueno, vemos a Zeus de este lado también, llegando, llegando a capturar y generar lo que viene siendo el bloqueo, el bloqueo, porque ya les hace falta desorante a este equipo para poder seguir avanzando, no saben por dónde, estaban haciendo trick up, y ya con esto por lo menos viene la trick up, no está apuntando tan rápido, pero la ventaja, la diferencia de puntos está siendo muy grande por parte del equipo de Shock The World. Así es, ahí ya se está empezando a distanciar un poquito, detuvieron ahí un poquito el sangrado muy bien por parte del equipo de Impulse, sin embargo ya están cayendo nuevamente y va a estar haciendo otra vez, Triple K viene la rotación para el spawn de la base azul, para detener un poquito el sangrado, vamos a ver si Drift puede tratar de sacar unos cuantos kills, apoyar a su equipo ahí para que vuelvan a regresar a este setup de Triple K, pero muy buenos tiros, bastante clutch por parte de Critical, Drift seguramente les hubiese armado una fiesta en ese momento si no lo hubiesen generalizado a ese equipo. Exactamente, y de hecho sí, importante esto que estás mencionando, porque es manera, manera para poder seguir avanzando, esperemos, esperemos que mejoren este tipo de estrategias, ya vemos que otra vez tenemos el sangrado, bueno, ya llevan rato, están puntuando doble muy, muy bien por parte de estos muchachos, vemos a Gambino defendiendo la zona y no están separándose, de hecho ya vemos por allá que están haciendo esta baja, pero aún así están manteniendo una especie, aquí hay kills de repente para los muchachos de Short War, luego llegan a cubrir sus propios team en la zona, hacen el relevo y bueno, llegan otra vez a sus posiciones manteniendo obviamente el control del mapa, con nosotros que por acá Critical Warrior haciendo las suyas, ya lleva por aquí lo que viene siendo la primera puntuación, bueno, la primera captura para tratar de parar el sangrado, cuando también obviamente Critical Warrior acá generando algo de daño, pero acaba cayendo a manos de este muchacho y aún así tenemos ya más todavía puntos para los chavos de Short War, están a punto de cerrar lo que viene siendo la ronda esta partida y muy fuertes, vemos de hecho hay dos muertos por parte de estos muchachos de Impulse, también por acá se acaban llevando a Drift y a Dualitat, pero no es suficiente, sabemos que en cualquier momento pueden recuperar todo, ya están tratando de robarse una también, empezar a puntuar a estos muchachos de Impulse, pero no es posible porque se siguen viendo demasiado, demasiado fuerte la estrategia de los chavos de Short War. Así es, ahí era el momento indicado, pudieron haber, tuvieron en buen momento a Dualitat para poder bloquear y hacer Triple Cap, pero ojo porque Drift ya tiene ese overshoot, sabemos de lo que es capaz este muchacho, puede causar bastante, bastante daño, y bien dicho, como lo estábamos mencionando, van a estar sacando el kill, vienen por el Triple Cap, y este es un easy win para el equipo de Short War. Exactamente, esto ya está más que terminado, señores señores, primer mapa para el equipo de Short War, aquí lo tenemos con la victoria, y bueno, 100 a 33, muy muy distante la puntuación por parte de estos chicos, Impulse, Impulse puede a lo mejor tomar ventaja en lo que viene siendo el siguiente metajuego, vamos a tener algo muy interesante, y sabemos que por aquí hay ciertas complicaciones en algunos modos de juegos para los chavos de Short War, pero aún así se van a poner muy fuertes, mientras tanto tenemos por aquí las queridísimas stats, tenemos por ahí a Drift con 15, 6 y 9, lo tenemos casi casi empatado, obviamente con el chavo de Dualitat, muy buenos slayers en esta partida, tenemos a Atta también con 14, 5 y 11, tenemos obviamente aquí a este queridísimo de Tal con 15, 3 y 7, Gambino con 9, 7 y 15, y de otro lado por parte del equipo de Impulse tenemos a Rambridge con 10, 3 y 14, a Zeus con 10, 8 y 10, tenemos a Mágico con 8, 8 y 15, y como top slayer tenemos a Critical Warrior con 14, 3 y 14, hace muy bien las estrategias, aunque algo parejo hay que decirlo, pero simplemente en cuestión de metajuego se le llevó lo que voy a decir en el equipo de Shock the World. Así es.